Cuba Información Mis pensamientos y mis plegarias están con los pozos de petróleo iraquíes. Declaraba recientemente Dick Cheney, ex vicepresidente de Estados Unidos en el gobierno de George W. Bush. Recordemos que Cheney es uno de los criminales de guerra que dirigieron la invasión de Irak en 2013. La que destruyó una de las más antiguas civilizaciones del planeta, provocó la muerte de más de un millón de personas y el desplazamiento de varios millones más. La que alteró, además, un delicadísimo equilibrio político que había hecho posible la convivencia de distintas ramas del Islam en un solo país. Este siniestro personaje fue durante años, además, miembro del directorio de la compañía Jali Barton, incluso siendo vicepresidente del país. Entre 2003 y 2006, esa empresa fue beneficiada con contratos de reconstrucción de Irak por valor de 16 mil millones de dólares, en su mayor parte ofrecidos de manera directa y sin licitación. Y es que lo que persigue el complejo militar industrial y sus representantes como Dick Cheney en Siria y Venezuela es lo que hoy ve peligrar en Irak, sus recursos naturales, su gas, su petróleo y el control político a largo plazo sobre ellos. Sin que ninguno de los grandes medios internacionales haya hecho campaña contra sus palabras, Cheney lo ha dejado bien claro. Él no reza por las miles de personas muertas, por las miles de mutiladas, por los miles de menores huérfanos. No, las plegarias de este estadista y empresario son por el petróleo y por los miles de millones de dólares que puede dejar de ingresar su empresa Jali Barton y las petroleras norteamericanas. Es un criminal y un canalla, pero al menos es sincero.